Mi nombre es Ana María, tengo 30 años y mi método que uso son los preservativos. Bueno, mi pasión número uno es el arte. Eso es lo que a mí me llena de placer, hay que decir. Y eso es lo que también uso como para reducir mi estrés, lo que siempre estoy tratando de ver cosas nuevas. Me gusta pintar. Pinto más que todo con óleos, pero últimamente también estoy jugando mucho con el barro y también me gusta hacer mis propias joyas. Al momento estoy en una relación. Tengo con mi pareja que ya vamos a seis años y medio. No le tengo que estar como rogando y pidiendo que se lo ponga, por favor, porque él ya sabe que, bueno, que sí lo vamos a tener que usar. Una de las cosas que más me gusta de usar los preservativos es que siento que me ayuda a que mi cuerpo esté sano. Bueno, yo sé exactamente lo que yo estoy haciendo, pero uno nunca sabe lo que la pareja está haciendo ya cuando se va de la casa. Entonces, ya uno no tiene que, no tengo que estar pensando de, bueno, será que puedo tener una enfermedad transmitida sexualmente o nada de eso. Entonces, como que se me va ese estrés y me ayuda a estar más en el momento. El condón nunca se ha roto porque si uno sabe cómo ponerlo correctamente, entonces no hay forma de que se vaya a romper. Hay gente que dice, no, no me usa el condón porque se rompe, pero lo que pasa es que no se lo está poniendo de forma correcta. O sea, quedan como burbujitas en el condón y eso hace que con la fricción se rompan y hagan, o sea, esos problemas. Pero ya con un método súper fácil que te lo enseñan una vez, entonces no te tienes que preocupar que se te vaya a romper. Siempre y cuando haya suficiente lubricante, está bien. Lo que no me gusta de usar siempre, 100% los preservativos es que si estamos en algún lugar y no lo llevamos con nosotros, entonces si no lo tenemos ahí, siempre hay un riesgo de, bueno, quedar embarazada. Y no me gusta tener como eso en la mente, como que esperar ya cada mes que me va a venir la administración o no. Entonces, pero siempre, o sea, si uno prepara de antemano y, bueno, uno se acuerda que hay que llevar los condones, entonces no hay mucho que no me gusta. Hay tantos condones diferentes, de tantas marcas, de tantos sabores, de tantas texturas, entonces hay una gran variedad, es, bueno, si no te gustó uno, vete a otro, quizás es el tamaño que no te gustó, quizás es muy grueso, hay algunos que casi se sienten que no tienen nada, y aprender cómo ponérselo correctamente y después de eso es de lo mejor. ¡Gracias!